A un colega, a un conocido, muy querido por la hinchada de Barcelona Sporting Club, Bayron Moreno, me le han querido dar... Colega, pero indique colega de qué, pues... Le han querido darle al... Colega suyo del arbitraje. Del arbitraje. Váganos a los dos, por el puerto comercial. No me va a salir de cosas del aeropuerto, cosas así. Colega suyo del arbitraje. Del arbitraje. Y también, ahora del periodismo. El periodismo también, él tiene su espacio. Bien. Tuvo su espacio también en Canal 1 y ahora sigue en algunos medios locales. Le dieron el tute. Sigue cacholeando de árbitro. Lo llaman porque como fue mundialista, es famoso, se ha ido a torneos provinciales, va a otras ciudades, a otros cantones. Y la verdad que en un partido bravo, que se estaba dando patada que daba miedo. Y allá, tú sabes, esos torneos internos amateur, que se apuestan y se juegan de plata. Para afuera te están apostando. El premio es de 2.000, 3.000 dólares. Ahí hay pistola, machete, gallina, gallo, todo, Cristi, matones. Ese hombre se ha ido... ¿Por qué le dice así a la gente? No, es que allá hay de todo, Cristi. Yo he visto, yo he visto partidos acá locales. Con la pistola, el capitán del equipo. Papá, que a mí me petas lo que sea. Oye, son bravos. Esos partidos provinciales te dan duro. Así, y con el penal. No te acuerdas que se viralizó también algo del fútbol brasileño, que estaban ahí todos en una favela. Pero bueno, volviendo a este ámbito local, Bayron Moreno dijo, yo quiero mi platita, no sé cuánto le habrán pagado. Hubo primer tiempo polémico, segundo tiempo polémico, hasta que viene uno y le tira un puñete, pues, a Bayron Moreno. Y Bayron Moreno dijo, hasta aquí nomás se acabó este partido. Iba a decir otra cosa, se acabó. Lo iba a citar a Andrés Gushman. Se acabó esto de aquí. Igual sí lo puedes decir. Sí, se acabó esta huevada. Dijo, nos vamos. Y ahí iba saliendo. Y su línea que lo defendía, que no le tiraron un puñete. Y el otro que lo quería escupir. Y que le tiraba. Y se iba. Y yo me imagino a los dirigentes de los equipos. Oye, pero necesitamos ganar. Y la plata que ya te pagamos. Se fue a un rincón. Ustedes ya lo están viendo en imágenes también. Se fue a una esquina, por ahí en una garita, hasta que llegó la policía. Pero me le pegaron y duro. A ver a un Moreno. Y se expuso. ¿Y qué dicen los colegas? ¿Qué dicen? No, no sé si los colegas... Es que no cae tan bien ante los colegas. No creo que tenga tantos amigos dentro del arbitraje de Bayron Moreno. Pero lo que sí es puntual, yo sí digo. Es una pena. Aquí no es culpa de Bayron Moreno. Porque no voy a venir, echo el bacán y darle palo por su pasado. Acá si le pegan un puñete y no hay garantías para continuar un partido, tú lo tienes que suspender. Y la verdad es que no había garantías. Era toda la hinchada. Llámenlo Joaquín a pichar ahí. No, no, yo ahí no me voy a meter. ¿En dónde era? En busca. Ya le digo la información exacta. Tenemos el video. Escuchemos lo que sucedió, ¿no? Porque hay una voz en off del video que te relata todo el partido y te va contando. Así que primero escuchamos eso y después venimos con la parte final del programa. En este encuentro existieron múltiples roces entre los jugadores, jugadas como también goles. Dos por parte del club de ML y uno por parte del club alfa mediante un penal. La peor parte se llevó el internacional Bayron Moreno al momento de realizar un tiro libre en el área del equipo de ML. En el tumulto existieron roces entre los jugadores y por controlar la situación se disponía a sacar una tarjeta amarilla y al instante fue agredido. Y de manera inmediata, haciendo respetar las reglas del juego, se dispuso a suspender el partido en la mitad del juego del segundo tiempo. Esto enfadó al resto de jugadores y espectadores del equipo de ML de Naranjito mientras estaban ganando 2 a 1. Y de manera inmediata, haciendo respetar las reglas del partido en el 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 partido. Al final, como ya no se podía retomar el partido, los organizadores junto a los dos dirigentes de los clubes decidieron dividirse el premio, mientras el mencionado árbitro salió del recinto con resguardo policial. Perfecto, ahí lo decía el colegio amigo del Bocenov, era la final del noveno campeonato de fútbol de recinto El Batán Cantón Bucay, provincia de Guaya. Fuerte eso. Es bravo, pero una final. Desde que dijiste recinto. Mire, pero ahí lo vimos, toda la gente alrededor de la cancha que se le metían, gracias a Dios, no pasó nada más grave. Yo creo que Bayron, con todo el respeto, porque también he tenido la oportunidad de coincidir con él en algunos eventos, él genera otras pasiones y precisamente lo que tú dices, a veces no por lo presente, sino condenado por su pasado. No, los barcelonistas, aquí no hay italianos, pero el barcelonista está picado de la cantidad de minutos que puso. Un partido ganaba en Casa Blanca, Cristi, y bueno, para qué volver al pasado, ya no la gente sabe esa historia. No escarbe, no escarbe.